Me decías Manolo también que esos colores traen mala suerte. Sí, esos colores en estos momentos traen mala suerte, la verdad. No está la cosa para vestirse de azul y amarillo. Va a tener que volver otra vez la familia de Peperoni. Pero los vientos de esta tierra, que sabe a hierbabuena y carnaval, me morras al mar de tu cadera y la resaca se lleva con tu compadre. Bendita tú eres, entre todas las demás. Prefira el niño de tu que te acompaña, te juro no aparenta la vida. La verdad, salada, claridad, la inspiración de todos los poetas. Contigo el corazón se me acelera y me mantiene mi bonita pera. ¿Cómo no soñar sin antes sentir que te quiero amar? Que eres mi verdad, la pasión del navegante, mi poesía, de mi alma, el cepetico. El silencio, la razón de mi ironía, el baúl de mi esperanza. Amante de la alegría, la luz que me da la calma. La princesa prometida, la tinta de los suspiros. Patrón para la alegancia. Los indeseables que nos recuerdan a nuestra infancia, a todos los que hemos crecido con la serie de dibujitos animados. Era hace una vez la vida. Era hace una vez el hombre. Y los personajes, recuerdo que eran Pedro y el gordo. Sí. Que creo que son los que están caracterizando ellos. Sí, el que lleva la peluca así, el que imagina más o menos, el que dice tú el gordo y el otro largo con los pelas así. Claro, y los buenos eran los leucocitos rongos. A mí ya me coge un poquito mayor. Esa serie. Era hace una vez el hombre. Lo hicieron el spin-off. Un niño si lo venían, ¿no? A mí, niño creo yo que sí. Era hace una vez el hombre, contaba la historia de la humanidad. Y luego, Eres una vez la vida, que era como un spin-off, una continuación que contaba las cosas del cuerpo humano. Yo soy más de lo como Toro y... Yo soy más de Mágico González. ¡Oh, no me qué saco! Una vez los dibujos que te enseñaron sin querer, te volé. Y al entrar en su cuerpo yo la fastidié. ¡La, la, 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 la! ¡Eso de su cuerpo! Dentro de su cuerpo me he instalado, fue fácil su defensa, ataque. En un cáncer yo he derivado, y en su útero es donde me aloje. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Aquí dentro hay otro ser, que es en tamaño pequeñito, que al parecer tiene vida también. El médico informó de mi presencia dentro de su cuerpo. Aconsejó que debería perderlo, su cura embarazada era un riesgo. No lo consintió, decidió luchar, todo lo asumió. Quiso ser mamá, aliada con los aires del cielo, quiso vencer al demonio. Hoy el perro a la tonta le crece, con la misma contundencia. Su madre recompensada, disfruta de su inocencia. Esa misma que no tengo, por culpa de ser un niño, marrita sea mi exigencia.